El presidente Herrera va a plantear primero asuntos lógicamente de ámbito nacional como son la reforma inmediata del modelo de financiación y que en el modelo se tenga por primera vez en cuenta o se incorpore la dependencia que ahora como saben no está incorporado al modelo y que se haga un tratamiento, un estudio especial más que un tratamiento especial, un bloque especial para lo que es la competencia en materia sanitaria porque donde se producen tensiones en el modelo, las principales tensiones se producen en la asistencia sanitaria, en la sanidad para entenderlo, ahí es donde se tensiona el modelo, es decir, cuando uno revisa el gasto de educación, de servicios sociales, es muy difícil que se desvíe el presupuesto de educación y de servicios sociales, yo apenas lo he visto, nunca lo he visto, pero el de sanidad es muy fácil, en todas las comunidades se desvía, entonces va a pedir una pieza separada dentro del modelo para la sostenibilidad del sistema sanitario e incorporar la dependencia al modelo que ahora está afuera. El segundo asunto de ámbito nacional, lógicamente, es algo que venimos trabajando desde hace cinco años desde Castilla y León con otras comunidades, es cierto, empezamos Asturias, Galicia y nosotros, luego se fueron incorporando otras comunidades, es que definitivamente se elabore durante el año 2017 una estrategia nacional para hacer frente a los desafíos demográficos que tiene España. Es decir, lo venimos diciendo hace mucho tiempo, que no era un problema específico de la comunidad, sino que España perdía población, luego dijeron que no, que solo eran algunas comunidades, hasta que se ha detectado que España se vacía, España pierde población, entonces hemos conseguido elevar de rango la despoblación, lo hemos elevado a la agenda política nacional para que el gobierno de España se comprometa a aprobar una estrategia nacional con la participación de todos, y cuando digo todos no es gobierno de España, gobierno de comunidades autónomas, sino gobierno de España, gobierno de comunidades autónomas y corporaciones locales. Todos tenemos mucho que decir en la materia de la despoblación o de los desafíos demográficos. A mí me gusta más llamarlo desafíos demográficos que despoblación, porque una comunidad, un territorio puede tener mucha población, pero si esa población está envejecida tiene un problema demográfico. No tienes población, pero tiene un problema demográfico. Por eso es mejor hablar de problemas demográficos o desafíos demográficos. Y en la exposición de motivos de ese acuerdo, que es cierto que los ha redactado desde nuestra comunidad, desde Castilla y León, ya apuntamos hacia dónde debe ir esa estrategia nacional. Hablamos de impulsar programas políticos de apoyo a la familia, hablamos de desarrollar políticas para facilitar la emancipación de los jóvenes, de fijar población en el medio rural, pero lo importante, insisto, es que lo hemos elevado a la agenda política nacional, que hay un compromiso muy tasado en el tiempo este año para aprobar la estrategia nacional y que en ella vamos a participar todos, en su elaboración y en su desarrollo. Así aparece en el documento, en el acuerdo que se alcanzará esta tarde. Y luego, otro asunto también de ámbito nacional, es todo lo que tiene que ver con el pacto social, político y territorial en materia de educación. Hemos solicitado que se incorporen a las comunidades, ese pacto surge de un acuerdo en el Congreso de los Diputados, si recuerdan, que se llamaba así, pacto social y político, nosotros lo llamamos social, político y territorial, porque entendemos que se debe incorporar a las comunidades autónomas, porque, hombre, algo tendremos que decir si somos las que gestionamos el modelo educativo. El acuerdo se plasma así y el gobierno se compromete a convocar a través del Senado la Comisión de Comunidades Autónomas para que participemos todas las comunidades autónomas en un debate para exponer las ideas de por dónde debe ir este gran pacto educativo. Otro asunto que me he exaltado es que el grupo de expertos para el modelo de financiación va a contar con un experto por cada una de las comunidades autónomas, que antes tampoco estaba previsto así. Luego el presidente va a proponer otras cuestiones dentro, va a hablar, lógicamente, de las cuencas mineras, de la minería, del problema del carbón y del problema de las cuencas del carbón. Esperamos contar con el apoyo de Asturias y de Aragón, que también tienen un problema serio, pero va a hablar de ese asunto, lógicamente, va a pedir una solución para ese asunto, va a hablar de las infraestructuras pendientes, entendiendo que hemos sabido esperar, que Castilla y León ha sabido ser solidaria, ha sabido esperar, primero avanzaron las del sur y, bueno, entendimos que tenía que avanzar, había un acontecimiento que se producía en España en la Expo de Sevilla y, bueno, lo entendimos así, luego avanzaron hacia el noreste y también lo entendimos, bueno, ahora lo que queremos es que se culminen las infraestructuras de comunicación en Castilla y León, las que están pendientes y que siga avanzando el AVE. Nosotros queremos que llegue rápidamente el AVE a Galicia, a Asturias, al País Vasco y a Cantabria, es decir, queremos que continúen, no que se paren, no nos conformamos con que se paren, lo lógico es conectar perfectamente el noroeste de España, el eje del noroeste de España. De eso también va a hablar, va a hablar, lógicamente, y hay un acuerdo que se recoge de la tasa de reposición, entendemos que hay que suprimir la tasa de reposición, sobre todo en los servicios públicos esenciales, en sanidad, educación, servicios sociales y emergencias, parece sensato que no haya tasa de reposición, que se pueda reponer a la gente que se jubila o que abandona a su puesto de funcionario. ¿Y qué más cuestiones va a plantear? Es que todavía no las ha planteado. Yo quería preguntarle algunas... Ah, bueno, perdón, y en la exposición de motivos, lógicamente, del modelo de financiación, y perdonar que vaya desordenado, bueno, las radios y las teles luego cortáis, en el modelo de financiación, en lo que es la parte expositiva, no en el acuerdo, la parte expositiva del acuerdo, lógicamente, se recoge algo que siempre hemos pedido, que se tenga en cuenta aquellas características que hacen que la prestación de servicios en un territorio le encarezcan. Es decir, ¿y qué características son estas? Pues el envejecimiento, el envejecimiento, sin duda, encarece el sistema sanitario, la prestación de servicios sanitarios. Una enfermedad en una persona mayor cuesta siete veces más que en un adulto, siete veces más, que se tenga en cuenta, lógicamente, la ruralidad, para que se hagan una idea, la educación de un niño en el medio rural cuesta 40 veces más, el 40% más que en el medio urbano, el 40% más con nuestro modelo. Pedimos que se tenga en cuenta la dispersión, la baja densidad, pero eso en la exposición de motivos, ¿no? Eso es lo que tendrán que estudiar los expertos, luego el Consejo de Política Fiscal y luego, ojo, el Congreso de los Diputados, porque como saben, el modelo de financiación es una ley y es reforma una ley que tiene que pasar por el Congreso a los diputados.